Celebrando 20 años de existencia Y regonando por doquiera una canción Que aquí presente nuestra gran agrupación Fue el moringue en que nació para deleite del mundo Nacimos del cantar de un pueblo, del pueblo generoso De un don que nos dio el todopoderoso No ha sido fácil el camino desde que comenzó Por allá un día de mayo del 62 Y doyendo Hogas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La emergencia sigue madurando Ya no importa lo que pase Esto tendrá que seguir Llegamos para quedarnos Por eso estamos aquí No que me vayan a dar Que me lo den el fin No vayan a esperar Después de mi partida Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel Al maestro Pedro Flores Y al glorioso Rafael Por eso no me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den en vida La década del 60 Una época donde la gente buscaba identidad Y los puertorriqueños también buscaban cierta identidad. Tiene que enfrentarse entonces el combo a la ola grande del rock internacional con los Rolling Stones, los Beatles, que acaparan la atención del mundo. Una década de una convulsión social enorme. Detenciones políticas. Su disco Acán ganó. La mala suerte es que la fecha de edición coincide en 1963 con el asesinato del presidente Kennedy. Todo Puerto Rico lloró la muerte del presidente John F. Kennedy. ¿Cómo lanzar un disco con este ambiente tan triste? Así que el disco empezó a dar vueltas por otros países en lo que se bajaba el duelo aquí en Puerto Rico. Y afortunadamente llegó a Puerto Rico lleno de gloria. El tema Cángana hizo exactamente lo que fue la carátula de ese disco. Una explosión. Esto fue un tema mucho más jocoso. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir contentos. Que sigamos vacilando. Vamos a seguir en esto. Porque un día de esto. Ya no verá que va a llegar un demonio atómico. Y afloca tan acángana que nos va a limpiar. Y ahí fueron muchos los temas que pegaron. Pero Acangana fue un acanganazo. Que todavía, o sea, la gente sigue comprando. Todas esas producciones siguen vendidas. Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Y yo creo que a mí me dicen tanto salsano. Que el cuti ya viene con barco. Más timbal para los rumberos. Oiga, y que levanten la mano. El gran combo. La Universidad de la Salsa. Llevamos muchos años tocando juntos en la era del pared. El gran combo que se ha mantenido muchos años. Y ha recogido muchos trofeos mundialmente también. Una de las instituciones más grandes que tenemos nosotros. Y yo me alegro de felicitarlo a ellos esta noche. Más timbal para los rumberos. Con el permiso de Tito Puente, el del dueño. Y a bien de Niki Marrero. Más timbal para los rumberos. Con la canción timbalero, pues eso llevó a Edgardo a otro nivel. Como timbalero también. Que también hay que darle las gracias a don Rafael Lidiel. Que le dio ese espacio. Todo el mundo llegaba a las plazas. Para esperar esa última canción. Para ver a Edgardo destacándose. Un talento de Ponce, Puerto Rico. Y nosotros, los que nos gusta la percusión. Ese solo del timbalero yo me lo sé completo. O sea, yo como conguero ese solo. Yo, todos los que nos gustaba la percusión, nos los aprendimos. Y Edgardo fue el que lo hizo. Y estuvo a la vanguardia ahí. Yo creo que es el tema que todo el mundo se sabe. Timbalero todo el mundo lo espera. Porque don Rafael Lidiel ahí demostró. Que el grupo también tenía sus componentes. Que descargaba muy bien. Y hoy en día Kuki Santos pues también lo hace muy bien. Si hay un timbalero que ellos han visto cerca de la tarima, ellos lo invitan a subir. Entonces pues don Rafael Lidiel le da ese alto respeto y que suban a la tarima a que hagan despliegue de su talento. Un 70, un 75% de las personas que son puertorriqueñas, en algún momento han escuchado esta canción de timbalero. Y ya se en el carro empiezan a darle al daño. En un momento dado está tocando el pueblo y no está tocando el Gran Combo. Lo único que está es el maestro Lidiel tocando el piano y ya no lo hace. Es como una efervescencia. Es algo diferente que le da al pueblo. Es ese carisma de... Es algo como que el pueblo lo siente, el pueblo se entrega. De la manera que el cuatro es el instrumento de Puerto Rico, como la música autóctona, la música jíbara, el timbal del Gran Combo es el timbal del pueblo de Puerto Rico. Es el timbal del fanático, es el timbal del que se quiera curar, como dicen en la calle. Y es una de las cosas que escribe el Gran Combo. Ahí demuestran que son un grupo del pueblo, que nació del pueblo y le dan la oportunidad, no solo a uno compartir profesionalmente con ellos, sino a que los que son aficionados puedan pertenecer ese día a esa misma tarima. Y es una de las peculiaridades que tiene don Rafael Lidiel. El Gran Combo es el criollo mulato. El Gran Combo representa la nacionalidad de nuestra realidad mulata que lleva como embajador lo nuestro a todos los rincones del mundo.